Hay tantas anécdotas e historias detrás de backstage y de la vida real que creo que un video me quedaría corto, pues hoy te he querido agrupar algunas de las locuras más sorprendentes y cómicas, para que ustedes tengan algún momento de risa en el día. Estas increíbles locuras nos demuestran como las cosas siempre se deben tomar con humor, aunque en el número 1 de este top una persona no se lo tomó tan bien. Me dejaré de palabras y hoy les presentaré 5 locuras hechas por superestrellas de WWE Número 5 Una loca aventura con Edge y Umaga La página web especializada Fightful.com participó hace algunos meses en una sesión de preguntas y respuestas con Edge y Christian, en la que ambos compartieron recuerdos y anécdotas de sus respectivas carreras. Por su parte, el miembro del Salón de la Fama de WWE habló de una vez en la que se vistió como Umaga, para participar en un combate en el que ambos formaban equipo contra el Gran Khali y el Huracán. Aquella lucha fue en enero del año 2009, en un live event que tuvo lugar en el Rob Arena de Kentucky. Estas son las palabras de Edge. Cuando me dijeron que yo debía enfrentarme al Gran Khali, casi me caí de espaldas, pero presté un poco más de atención y escuché que haría equipo con Umaga. Fue ahí cuando se me ocurrió la idea de vestirme igual que él, pero sin que él se diera cuenta. El caso es que antes de subir al ring, escribí Canadá en mi abdomen, me hice pinturas tribales y me recogí el pelo con un moño alto. Umaga no me vio hasta que salía ante el público y se sorprendió muchísimo. Su cara fue todo un poema. De hecho, guardo una foto de ese preciso instante que hace años me regaló un seguidor. Edge no acabó su particular versión del Samoano ahí, sino que habló con el anunciador del evento para asegurarse de que tuviera la presentación correcta. Pues como Umaga era el Samoan Bulldozer, Edge se hizo llamar el Canadian Backbreaker, algo así como la cegadora canadiense. Y Edge se dedicó a arañar la espalda de Huracán durante todo el enfrentamiento. Y para que eso fuera más creíble, Edge imitaba el ruido de un motor y daba pasos muy fuertes. Edge acabó diciendo que ese recuerdo es el más grandioso que tiene de su amigo, y que en estos días lo extraña bastante. Número 4. Las caras de Foley Hay un dicho que queda muy bien para este top. Grandes amigas, peores enemigas. Esa frase tomó un gran revuelo en los feudos que ha tenido Triple H contra Shawn Michaels. Pues son capaces de quedar sin alma con tarde llevarse la victoria. Cuando todos sabemos que en la vida real son mejores amigos. Bueno, este caso es parecido al de ellos dos. La rivalidad entre Victoria y Mickie James duró por mucho tiempo. Y de hecho, desde el debut de Mickie James en WWE es que se han estado enfrentando. Llegaron a tener una lucha increíble en New Year's Revolution del año 2007. Hoy en día, Victoria ya no está en WWE. Y junto a Mickie James y Sokal Bal, la entrevistadora de Impact Wrestling, formaron un canal de YouTube de conversación llamado GoTV. En el canal, han invitado a muchos luchadores y luchadoras. En donde repasan grandes conversaciones y anécdotas de sus etapas en el ring. Hace algunos capítulos atrás, a Victoria, Mickie y Val. No se les ocurrió nada mejor que entrevistar a Mick Foley. Y cada una vestida con un personaje personalizado de Foley. La risa y la cara de Foley en el momento en que vio cada una de estas luchadoras teniendo sus atuendos fue realmente contagiosa. Foley agradeció por tan lindo gesto. Y además, confesó en la misma entrevista que él tiene una linda y larga amistad con estas tres talentosas mujeres. El programa GoTV ha alcanzado una gran expectación en los fanáticos. Y ha tenido una muy buena recepción. Número 3. El Slingshot. Desde hace muchos años, se veía venir el debut anhelado de Dominic Misterio. Pues se sabía que estaba en entrenamiento. Lo que no se sabía era cuándo sería su debut. Cuando Dominic finalmente debutó en WWE, la popularidad le comenzó a estallar en días. De lo que tampoco se tenía idea, era de que su hermana también estaría involucrada en un nuevo feudo. Aaliyah se involucraría de una manera directa en el feudo en que su padre, Rollins, Dominic y Murphy ya estaban entrelazados. Aaliyah, al igual que su hermano, alcanzó de inmediato una gran recepción del público. Sobre todo, del lado masculino. El Slingshot es uno de los juegos más populares de Orlando, Florida. Todo turista que pasa por esa ciudad está casi obligado a subirse una vez a esa atracción. Este fue el caso de Aaliyah y de Dominic. Ella ha confesado que es una verdadera partner de su hermano. Y de seguro, no debe haber dudado de subirse a esta atracción junto a él. Si bien, esta es una tremenda locura de ambos, las caras de Dominic no dejaban de ser graciosas. Ya que al parecer, sí estuvo asustado en un momento. A Aaliyah en el video, se le ve bastante desesperada al comienzo. Pero luego, ya todo es risa para ella. Mientras que Dominic no para con sus caras graciosas. Y el deseo de querer bajarse rápido. Estas sí son locuras de hermanos. Pero la verdad, no sé si Dominic querría volver a subirse nuevamente al Slingshot. Número 2 La locura por tener más espectadores. Debido a la emergencia sanitaria que está viviendo el mundo completo en estos días, es que WWE ha tomado la medida de venir realizando sus shows semanales y eventos pague por ver sin público. Si bien, en el último tiempo han decidido realizar una experiencia virtual para los fanáticos, no es lo mismo. Es por eso que esta situación le hizo recordar algo a Sami Zayn. Y él quiso contar al mundo entero esa experiencia a través de Twitter. Estas fueron las palabras de Sami Zayn. Estar sin público hoy en día en WWE no es algo nuevo para mí. Les voy a contar una anécdota, o más bien una locura. Ocurrió en marzo del año 2005. Y era mi primera experiencia fuera del país. Había viajado al Reino Unido para luchar. Y pasé todo el día repartiendo panfletos para el show de esa noche. Y la verdad, eso no ayudó en nada. Al show de aquella noche llegaron solo 4 fanáticos y entre esos 4 se encontraban 2 niños estudiantes que me llamaron gilipollas. Esa ha sido una de mis historias más ridículas jamás contadas. Fue una verdadera locura repartir panfletos todo el día para que solo llegaran 4 personas. Número 1 ¿Dónde están las figuras? Eddie Guerrero siempre fue considerado como uno de los personajes en el ring con más picardía y a la vez tramposo. Pues muchos decían que Eddie también lo era en la vida real. Obviamente, siempre con respeto a sus amigos y familiares. Tenía un muy buen sentido del humor y siempre estaba para ayudar a quienes lo estuvieran pasando mal. En la era de la agresión despiadada las figuras de WWE comenzaron a venderse mucho más esos años bajo la distribución de Jax Pacific. Como era de costumbre, cada vez que salía una nueva línea de figuras los trabajadores de Jax Pacific llevaban muchas para presentarlas a Vince y su equipo y las que sobraban las repartían entre los trabajadores de WWE. Resulta que Vicky Guerrero confesó que cada vez que salía una nueva figura de Eddie él entraba muy silencioso a la oficina de Vince y se robaba su figura. Todo esto sin que nadie se diera cuenta. Vicky dice que habrán sido más de 10 veces en las que Eddie repitió la misma acción hasta que un día iba a robarse una de sus nuevas figuras y el director de Jax Pacific se encontraba en el baño que estaba dentro de la oficina. Al salir del baño, se da cuenta que Eddie estaba revisando las cajas de Jax Pacific con figura para así encontrar la de él. Si bien confesó Vicky que el director de Jax Pacific no se lo tomó para nada bien y acusó a Eddie Guerrero frente a Vince McMahon, no fue el caso con Vince, quien luego de que Eddie le contó lo sucedido se largó a reír sin parar. Vince le preguntó a Eddie por qué nunca antes le pidió la figura. Él sin ningún problema se lo hubiera entregado, ya que según Vince, las de Eddie eran las que menos se vendían. Obviamente, esto se lo dijo en tono de broma a Guerrero y esta anécdota no se hubiese conocido nunca si no hubiese sido por Vicky Guerrero. Gracias. Gracias. Gracias.